Ya está, ya. Vamos a abrir, vamos a grabar un vuelo, porque esto se va para allá, para Europa. Yo era un borracho perdido que dormía en las cantinas y cantaba en cada esquina. Mi serenata de amor, caránea fe en callejones, el agua pone en grito. Mi juventud machitaba sin pensar en el amor. Y hizo la suerte que un día encontraré mi camino a un ángel tan piadoso que me salvó con su amor. Por una noche misteriosa me sedujo por su encanto. Después de eso la votando, ya no la puedo olvidar. Hoy ya no pagué cantina porque la quiero a mi china. Porque la quiero a mi china y siempre busco su calor. Si algún día me faltara, beberé toda la vida. Por la china más querida que me salvó con su amor. Si algún día me faltara, beberé toda la vida. Por la china más querida que me salvó con su amor. No, 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 no. Buenas. Qué bonito. ¿Y a cuándo? ¿Uván, de nuevo? Jajaja. Jajaja. Tiene un borracho perdido que dormía en la cantina Y cantaba en cada esquina y en la cantar de amor Arañaba en callejones, era guapo y enguehido Mi juventud marchitaba sin pensar en el amor Y solo hace que un día se cruzara en mi camino Un ángel tan piadoso que se ha piado con su amor Fue una noche misteriosa, me sedujo con su encanto Es por eso irla muestrando que no la puedo olvidar Ahora no duermo en cantina porque la quiero a mi china Porque la quiero a mi china y siempre busco su calor Si algún día me faltara, me veré toda la vida Con la china más querida que me salvó con su amor Si algún día me faltara, me veré toda la vida Con la china más querida que me salvó con su amor Cuéntanos Cuéntanos Óh Encantalla Cuéntanos Los número 7